Hola amigos, esta vez voy a preparar un rico pollo a la norteña, para lo cual voy a necesitar dos cucharadas de pasta de ajos, cuatro cucharadas de pasta de ají amarillo, sal, un vaso de chicha de jora, cantidad necesaria de caldo, pimienta, comino, aceite, estoy usando medio kilo de papa, papa yungal, un ají amarillo, un pimiento, una cebolla para el aderezo y una rodajita de zapallito loche, y acá tengo 150 gramos de culantro, culantro entero y 7 presas de pollo, bien, lo primero que voy a hacer voy a macerar, no, el pollo, pero primero voy a picar el ají amarillo, esto le voy a retirar todas las venitas, y lo voy a picar en tiras, el ají amarillo ya lo tengo lavado, lo corto en tiras, y lo voy a poner, esto lo voy a reservar en un tazón, donde voy a macerar el pollo, acá lo voy a poner, y lo mismo voy a hacer con el ají, con el pimiento, le voy a quitar las venas, y lo voy a cortar en tiras, igual esto lo corto en tiras, y lo voy a poner en un tazón, y acá voy a sacar un pedacito de culantro, y esto lo voy a deshojar, igual y lo voy a picar chiquito, y lo voy a agregar igual al tazón, una vez que deshoje todo, y lo voy a picar así pequeño, y esto también lo voy a agregar acá, al tazón, y acá voy a echar todas las presas de pollo, las 7 presas que estoy usando, y acá le voy a dar una movidita a la chicha porque se asenta un poco, y esto lo voy a agregar acá, le echo un poco de pimienta, un poquito de sal, y esto lo voy a mover, pero mejor lo voy a mover con mis manos que están limpias, lo voy a mezclar bien, y esto lo voy a tapar con un papel aluminio o un papel film, y lo voy a dejar que repose o macere por unas 3 horas, si tuvieran tiempo 3 horas, y si no mínimo media hora, no, bien esto lo tapo y lo voy a dejar que macere, bien acá en esta olla, que uso especialmente para sancochar mi papá, voy a poner las papas, y las voy a, las voy a hacer que sancoche, esto una vez que hierve, bajamos el fuego al mínimo, y lo dejamos que cocine hasta que las papas estén blanditas, acá le echo un poco de sal, bien, esto lo tapo y lo dejo que cocine, bien, mientras sigue todavía macerando el pollo y sancochando la papa, lo que voy a hacer, voy a agarrar lo que me quedó de culantro, lo voy a sacar solamente del tallito, y esto lo voy a licuar, lo voy a poner acá en el vaso de la licuadora, esta vez no lo estoy blanqueando, pero si ustedes desean lo pueden blanquear, lo voy a poner acá en el vaso de la licuadora, y con medio vaso de agua lo voy a licuar, bien, una vez que terminé de licuar el culantro, lo voy a reservar, ya acá lo que estoy haciendo, ya estoy, he partido ya la cebolla por la mitad, y lo que voy a hacer, voy a empezar a cortar para hacer mi aderezo, bien, lo que voy a hacer acá, voy a empezar a cortar la cebolla para hacer el aderezo, voy a terminar de picar la cebolla y voy a venir a rallar el zapallito loche, bien, una vez que terminé de picar la cebolla lo he reservado, ahora lo que voy a hacer, voy a rallar el zapallito del zapallito loche y lo tengo bien lavado, esto lo voy a rallar con cáscara, ya en esta parte de aquí del rallador, lo voy a rallar, voy a terminar de rallar esto y esto lo voy a reservar, así es la manera como está quedando, pero no es problema, lo pueden rallar en cualquier tamaño, porque de todos modos esto también se va a fascinar en el guiso, bien, una vez que ya terminó o cumplió el tiempo de maceración del pollo, lo he puesto a escurrir, ya y lo que voy a hacer, acá en una olla he puesto un poco de aceite, ya está caliente, lo que voy a hacer, voy a empezar a dorar la cebolla de pollo, esto voy a dejar que dore por ambos lados, para volver a hacer, para hacer el adorezo, lo que voy a hacer, ya está caliente, 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 que quedó, voy a dorar la cebolla, moviendo como desprendiendo todo lo que se ha pegado en lo del pollo, esto voy a hacer mejor que doble por un minuto para después agregar el ají amarillo, ahora lo que voy a agregar es el ají amarillo y esto voy a dejar que cocine por un minuto, sin dejar de mover para ir terminando de desprender todo lo que queda en el fondo de la olla, bien acá voy a agregar el ají, igual voy a dejar que dore por un minuto, sin dejar de mover para que no se nos queme el rato, ahora le voy a agregar el cilantro, que hace licuado, ahora esto voy a dejar que cocine por unos 5 minutos, empiezo a hervir bajo fuego y dejo que cocine por unos 5 minutos, pero voy a empezar a condimentarlo de una vez, echarle un poco más de pimienta, un poco de comino, un poco de comino, una vez que ya doró el culantro, le he dado unos 6 minutos, acá voy a agregar el pollo que ha dorado, con el juguito que soltó, y acá voy a agregar la chicha de jora primero, perdón, el zapallito loche, y el jugo de la maceración, o donde macero el pollo, con todo, esto lo voy a mover, y acá voy a echarle un poquito de sal, y voy a echar el caldo, solamente la tercera parte del vaso, como esto lo veo un poquito espeso, lo voy a agregar hasta la mitad, solo la mitad del vaso, la mitad del vaso y un poquito más, ahora si esto lo muevo bien, y esto lo voy a dejar, que cocine por unos 15 a 18 minutos, esto empieza a hervir, bajamos fuego, y controlamos 15 a 18 minutos, si vemos que se nos seca, le agregamos más caldo, y si ustedes desean, pueden agregarle también más caldo, ¿si? Bien, ya pasó los 16 minutos le he dado, eso va a depender de acuerdo al pollo, porque hay pollos que son más gorditos, entonces hay que darle un poco más de tiempo, y hay pollos que son más pequeñitos, ¿no? entonces es menos tiempo, ¿no? Esto ya me quedó listo, voy a apagar mi cocina, y esto voy a dejar que, lo voy a tapar, y voy a dejar que repose unos 5 minutos, para venir a servir, ¿bien? Bien, acá he puesto en un plato, un poco de arroz, y unas 3 rodajitas de papa, que zancochamos, lo que voy a hacer, voy a poner, una rabadilla, voy a echar, voy a poner una piernita, a ver, y voy a echar, el zapallito loche, es el que le da todo ese espesor, bien, esto lo voy a llevar a la mesa, bien, así me quedó este rico, pollo a la norteña, la manera como yo lo preparo, si desean, también lo pueden acompañar con yuca, ya es a gusto de, de cada uno, si les gustó este platito, no dejen de suscribirse a mi canal, y de regalarme, y de regalarme un dedito arriba, ¿no? y que con eso me estarían apoyando muchísimo, ¿no? y gracias también a los que ya me están apoyando, gracias de todo corazón, y conmigo será, hasta la próxima.